Bienvenidos a otro video de Trivias de G. No olvides darle me gusta y suscribirte. Comenzamos. Adivina el juego con emojis, ¿podrás hacerlo? Un pájaro, un cerdito y una caja, ¿a qué te recuerdan? Un juego relacionado con dulces, ¿qué juego será? Un ninja y una fruta partida, ¿qué juego es? Un pico, una casa y un bloque, ¿qué juego es? Adivina el juego con emojis, ¡vamos a jugar! Se pone más difícil, ¿sabes el juego? Adivina el juego, ¿sabes la respuesta? Un gato, un balón y una portería. Un gato y alguien hablando, ¡qué difícil está! Adivina el juego con emojis, ¡vamos a jugar! Ya sabes de qué juego se trata. Sombrero y dinero, ¿te dan alguna idea? Con un solo emoji, ¿podrás saber el juego? Adivina el juego con emojis, ¿sabes cuál es? Adivina el juego con emojis, ¿sabes cuál es? Gracias por ver el video.